Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento intuyo No descredito a mormullos Porque casi nunca llamo Para decir que te amo Y más de una vez lo hice A un número equivocado Casi nunca nadie dice Que ya estoy enamorado tuyo Raramente a veces espero Por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa Que tenga un significado Si pensas que amor yo siento Por favor no hagas momento No comentes con tu gente Sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice Que yo estoy enamorado tuyo No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo en vista Cantarte un Hasta la vista No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo en vista Una canción que dice Hasta la vista Señorita Casi nunca vio la foto Tuya en mi celular Sigue ahí por la pereza Que me va a apretar Borrón No estoy tan obsesionado Vale como aclaración Si pensas que es por eso Que yo canto esta canción Casi nunca nadie dice Que yo estoy enamorado tuyo No te vistas No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo en vista Cantarte un Hasta la vista No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo en vista Una canción que dice Hasta la vista Señorita Y si te parece Que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento Intuyo No despléito Amor muy Porque casi nunca llamo Para decir que te amo Y más de una vez Lo hice Aún no me lo he equivocado Casi nunca nadie dice Que yo estoy enamorado Tuyo No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo en vista Cantarte un Hasta la vista No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo lista Una canción que dice Hasta la vista Señorita No te vistas Her Toca Una canción que dice Que yo estoy enamorado Tengo una canción Estaba